Muy buenos días, mi nombre es Bernardo Torres, soy el papá de Cristian Fabián Torres Aguirre, ya lleva 15 días mi hijo desaparecido. En el momento no tenemos ninguna respuesta de las autoridades, no nos han dicho nada, seguimos en la búsqueda de mi hijo. Pues si alguien sabe el paradero de mi hijo, donde esté, como esté, por favor comunicarse conmigo, mi número de celulares 313-848-9002 o con las autoridades, para saber de él, para quitarnos esta angustia que tenemos. Es muy duro lo que estamos viviendo sin saber nada de él. Sí, es muy duro, o sea, pasan los días, las noches, es una incertidumbre muy grande, sin saber nada de él. Si alguien lo tiene, algún grupo, cómo está, qué le estarán haciendo. Él es un muchacho bueno, él no permanecía en la casa, nunca le vimos cosas raras ni nada. Le pido por favor de corazón a la comunidad, a la gente que si lo han visto, que me colaboren o nos ayuden de saber del paradero de mi hijo. No, pues ese muchacho Freddy, el que los sacó de la casa, pues en ningún momento ha puesto la cara, nos ha dicho algo a nosotros, ni siquiera en la búsqueda ni nada. Y lo único que él dice es que él lo dejó solo ahí en Palo de Agua con otros amigos, pues que se comuniquen con las autoridades o con la defensa civil, que ellos están pendientes de algún llamado o algo, o se comuniquen al número mío a ver si me colaboran, por favor, les pido de corazón como padre y como la madre que estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo mucho por nuestro hijo. Sí, que de pronto se pongan la mano en el corazón y investiguen bien, a ver qué fue lo que pasó con mi hijo, por qué esa desaparición así tan rara, porque encontrar la moto en ese caño y no encontrarlo a él por ningún lado y sin saber nada de él, ya 15 días, el día de hoy que se encuentra desaparecido y no tenemos ninguna noticia, por favor, les pido de corazón como padre, colabóreme. Esto es duro, duro, esto es una incertidumbre muy grande, señores. Hijo, si en algún momento llega a ver este comunicado, mire, tú siempre miraba este canal, estaba pendiente de este canal, hijo, por favor, alguna señal, una llamada para nosotros, estamos sufriendo, te queremos mucho, ¿no sabes? La falta que nos hace, Dios mío, le pido de corazón, ayúdame a encontrarlo, por favor.